Nuestro analista habitual, Roberto Centeno. Don Roberto, muy buenas noches. Muy buenas noches, querido Javier y queridos amigos. Don Roberto, dígame, ¿en qué situación real ha dejado a España este gobierno socialcomunista? Bueno, la situación real todavía no lo ha dejado, desgraciadamente. Pero mira, si te parece, para centrar el tema, anteayer tú has comentado algo, publiqué un hilo de WhatsApp con un resumen de las cifras y los hechos que demuestran, más allá de toda duda razonable, el imparable empobrecimiento del pueblo español. A día de hoy lo han leído 240.000 personas. Quiero señalar esto porque ha despertado un gran interés y es por las razones por las cuales quiero hacer referencia aquí, porque espero que interese por lo menos para centrar el problema a nuestros telespectadores. El artículo lo han leído, mejor dicho, el hilo, lo han leído 240.000 personas. Y eso para que tengan ustedes una idea, y como sabes bien, Javier, tú que eres un profesional, esos son como cuatro veces el artículo más leído en la prensa escrita. Bien, la mayor parte de la gente no parece consciente que desde la infausta transición la mayor parte de los partidos políticos se han convertido en lo que son hoy organizaciones de saqueo, espolio y nepotismo nunca visto ni en España ni en Europa y, además, en instrumentos de la destrucción de la nación. A día de hoy, ya lo has señalado tú y no lo repito, cómo se ha perdido riqueza de una manera brutal. Y una cosa que te has dejado saltada, pero que es fundamental en lo que piensa en la política de la izquierda, es en imponer un impuesto de sucesiones, confiscatorio y donaciones, que de tal forma que todos sus bienes, escuchen ustedes bien, van a quedar expoliados en una generación. Esto tengan ustedes muy en cuenta. En el año 2020, Sánchez ha realizado la peor gestión sanitaria del mundo. Resulta simplemente grotesco que este individuo critique la gestión sanitaria de Isabel Díaz Ayuso, que ha sido modélica. Pero es que ellos no solamente han hecho la peor gestión sanitaria del mundo, es que han matado, literalmente asesinado a decenas de miles de ancianos en las residencias donde su vicepresidente, que era el responsable, no las de Madrid, las de toda España, estoy hablando de las de toda España, decenas de miles los han dejado morir vilmente. Y este canalla que se presenta ahora en Madrid, del Coletas, cuando los responsables de las residencias le han pedido hablar con él para que les ayudara, bueno, simplemente no les ha recibido. Es que es una cosa verdaderamente inaudita. Y miren ustedes, España en el año 75, cosa que hoy está prohibida decirlo y hasta es delito, era la octava potencia económica del mundo. Hoy es la dieciochoava. De una renta per cápita, que era el 83% de los nueve países centrales de la Unión Europea, hoy es el 68. De una industria, que era el 36% del PIB, tenemos el 14. Y de una fiscalidad del 10%, tenemos una del 50%. Por no hablar del paro, que era del 3% y es del 26. Bien, ¿cómo ha sucedido este desastre? Es importante que lo tengan ustedes muy claro. Miren, el analfabeto funcional Adolfo Suárez, sin el menor sentido del Estado y sus secuaces, dividieron España en 17 trozos absolutamente contrarios a la realidad geográfica y histórica de este país. Y nos impusieron una constitución donde, señoras y señores, son legales los partidos que quieren la destrucción de la nación. Algo que no ocurre en ningún país del planeta. Y para más INRI, estos miserables, estos miserables, porque no se les puede denominar de otra manera, hicieron que los votos de los separatistas valgan cinco veces más que los de los no separatistas. Don Roberto, después de que hayamos leído el hilo que usted ha publicado en las redes sociales y que tan aclamado ha sido, y que veamos la nefasta situación en la que se encuentra España, ¿cómo es posible que hoy mismo Nadia Calviño reconozca que sí, que el primer trimestre va a ser malo, que los datos de mañana del paro van a ser malos, pero que de inmediato despliegue las banderas del optimismo? ¿Nos podemos creer ese optimismo que nos está vendiendo la vicepresidenta del Gobierno? Bueno, vamos a ver. A mí Nadia Calviño me ha sorprendido. Primero, es la única que se suponía que sabe leer y escribir de las ministras del Gobierno, o los ministros del Gobierno, que parece que los han sacado unas combreras. No digo nada a los de Podemos, que son de carcajada. Pero ha resultado Nadia Calviño ser una mentirosa compulsiva. Miren, hace seis meses Nadia Calviño veía brotes verdes, igual que Zapatero. ¿Recuerdan que en lo peor de la crisis Zapatero veía brotes verdes? Bueno, pues ahora es Calviño quien veía los brotes verdes. Ha tenido la increíble caradura y desfachatez, que así lo hemos denunciado, y si lo hemos denunciado a la presidenta de la Comisión Europea, de que en el cuarto trimestre del año pasado va la señora y sale con que habíamos crecido un 0,4%. Pero bueno, si todos los índices de indicadores de actividad y demanda se habían hundido y en Europa estaban en el menos 0,7%, ¿cómo es posible? Bueno, pues esta señora nosotros en el más 0,4%. Ahora se acaba de demostrar que no, que estábamos en 0. Y dentro de un año, cuando esté la cifra definitiva, se habrá demostrado que está en el menos 0,5%. Las cifras, o lo que dice esta señora, es totalmente contrario a la verdad. No puede ocultar, porque mañana van a aparecer las cifras del paro, que van a ser desastrosas. Y sin embargo dice que el segundo semestre del año, que va a ser mucho mejor, ¿no? Va a ser, hombre, vamos a ver, el segundo semestre del año puede ser mejor, puede ser algo mejor, entre otras razones, porque el turismo acabará despertando, pero desde luego no. Esta señora ha dicho, que es lo importante, esta señora ha dicho y se lo ha dicho a la Comisión Europea que España va a crecer este año más del 9%. Bien, Calviño, si crecemos más del 4%, te invito a una cena en Zalacaín, porque no tenéis vergüenza, pero ¿cómo podéis decir con lo que está cayendo, con este primer trimestre que decías tú, que iba a cambiar las cosas y que íbamos a crecer no se sabe cuánto, en cuanto cambiáramos de año? Y ahora resulta que el primer trimestre va a ser negativo, va a ser negativo. Ya los señores de la AIREF, que están vendidos al sistema, están vendidos a ti, ya dicen que va a caer aproximadamente un 2% el PIB. Pues podemos prepararnos para el año que tenemos por delante y de momento mañana a ver exactamente la situación del paro como queda. Don Roberto, esto no tiene pinta de que vaya a mejorar, tendremos ocasión de irlo analizando pasito a pasito. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Gracias a vosotros. Un saludo. Ana.